Música Mi nombre mi reina Danayeli Mucho gusto mi nombre es César Te voy a dedicar un disquito con todo respeto Si mi reina, te vas a molestar No, es quien es el Mi amigo, nada mas Ah, eres un simple huevo Yo pensaba de que eras Muy bravo, nada Pero te cae bien, eh Vamos a hablar porque a mi me gusta Suéntenme una baladita, una baladita Nayeli, verdad Tu nombre, Baboso ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Pedro ¿Tú cómo te llamas? José Chucha, acá están los doce apóstoles Pedro José ¿Tú cómo te llamas? Juan Juan el vampista Tú El baboso que compra canchas Muy bien El huevo le compra canchas Pablo O los dos te meten El baboso que le compra canchas Porque para que le compres canchas Hay que ser tan huevón Le compro a una dama A ella sí Porque con una sonrisa me cae bien Claro A una dama, te lo juro Le invito un café Un cuarto de pollo Porque ella es su sonrisa O podril lo de mí Suéntenme Estás con él ¿Tienes enamorado? Sí, tienes enamorado ¿Y por qué sales con él si tienes enamorado? ¿No lo respetas? ¿A tú eres pendeja? ¿Entonces? ¿Su amigo qué? Si ella tiene pareja ¿Cómo vas a salir con un amigo? ¿Cómo que tiene derecho? ¿Qué es eso de derecho? Loca de mía Es la que tú eres Con derecho Tú eres con juda ¿Qué tienes? O sea ¿Puedes salir con una amiga? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Claro ¿Y tú puedes salir con un amigo? O sea ¿Tú puedes salir conmigo? ¿Sí? Hoy baboso reacciona ¿No ha pagado ni un sol? ¿No ha pagado ni un sol? Dice que no tienes eso Graba, graba acá Graba Permiso 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 ¿Por qué no puedes pagar? ¿No quieres pagar o no quieres? Muy bien, papito Se respeta tu decisión Claro No tiene plata Tampoco se le va a exigir Claro Claro Pero no tiene Entonces hay que respetar Pero otro día vas a tener Y con gusto lo vas a dar ¿Sí o no? Claro Chévere ¿Cuál es tu nombre hermanito? Luis ¿Tú enamorada? Flor Flor y Luis ¿Qué es lo que te gustó de ella? Sus ojos Si no ven ni mierda los dos No entiendo No se ven No sé cómo mierda se han enamorado O tienen perro guía que los guíe Ya, venga Ya, suéltala Primero hacemos salir contándose Ya Con ella vamos a hacerlo Ya con mi amiga ¿Cómo me sientes que te llamaba el corazón? Nayeli, con Nayeli Ya pone Fonsi Fonsi Ya Siéntate acá Nayeli Siéntate ahí mi reina No te vamos a faltar Yo no soy de faltarte Siéntate el corazón Además Sos tu amiga Son amigos Ya ¿Qué vamos a hacer? Pero un Un hombre no puede tener una amiga ¿Sí? ¿No cholo? ¿Sí o no? Es un huevo ¿Tú tienes enamorada? ¿También tienes? Tener una amiga es como criar una gallina Cualquier rato vas a querer comértela ¿Sí o no? Claro Pero uno no puede tener No, no Esas cosas no hagas ¿O estás de acuerdo con ese tema que dice? Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Mamita En el amor son El tercero Sobra, ¿sí o no? Y ese cuarto Dios de mierda sale No seas pendejo Estás contento con ese tema Felices los cuatro No, ese es mucha hueva Un trío te atraco Pero uno Los cuatro son velas Yo gracias al señor Pero yo Unita nomás Yo esto Cuando me habito a mí Con una mujer me cagando Yo las escondo A mí no me llame mierda Te lo juro Yo a partir de la una de la mañana Soy perro Llevo mi carrito ¿Dónde estás? Bacán Tomamos una cervecita Caleta Chévere mi amor Bacán No me conoce Ni yo te conozco ¿Por qué puta que le das? Ya, Cucho ¿Y dónde sale esto? Es de unión De la noche De la noche El día de los personajes Públicos Como el cómico Cuchito Están que pueden salir Las pantallas Y burlarse De todos los elementos Con falsas promesas Que tal como están Si no te lo son Ya están en dos ¿Te gusta hacerme daño, carajo? Ya, cambiélo de tema Suéltala Ahora sí Salí No, primero Fonsi Y con tu mujer Después hacemos Fonsi Y después hacemos Eso cuando nos vamos Al cumpleaños Hasta allá ¿Ya? Lo fue miedo ¿Me quiere llevarle Un cumpleaños Hasta un cumplo? ¿Qué miedo eres tú? Me voy Me voy a un cumpleaños Porque me han invitado Entonces Me han dicho Negro, vente Te voy a poner la gasolina Además es un compañero Si recuerdan a Vivi, ¿no? Vivi, ¿no? Ya vive con Johnny O sea, me han invitado Esos 50 años Entonces yo no tengo Por qué decirle No voy Tengo que ir Uno Que es mi amigo Pero es un compañero de trabajo Entonces nosotros Siempre nos hemos odiado Frecuencia latina Y Panamericana Panamericana Era yo Y Frecuencia latina Eran ellos Entonces Muchos dijeron A ustedes lo votaron En 24 horas Bien, a mí me votaron En 24 horas Pero ellos Fueron más idiotas Porque ellos lo votaron En 90 segundos Más rápido Yo demoré 24 horas Entonces tengo que ir A saludar a mis compañeros Porque son 50 años 50 años Yo ya tengo 49 Y el otro año Cumplo 50 años El 16 de enero Cumplo 50 años Ya me quiero retirar De esta mierda Pero esos 50 años Puta que yo voy a Todo voy a comprar Droga Putas Todo ahí Claro Pero en el último día Maíta que Francisco Javier Con 8 protectores Justo para la guerra Mierda Vas a estar Que Que El otro baboso Guardando plata Para la mujer Que toma mi amor Una casa ¿Todo huevo? Dale casa a tu mamá A tu papá A tus hermanos ¿Para qué mierda Vas a darle casa a la mujer? Si estás en una demonia Te cojo Te cagan Se van con otro Y en tu propia cama Ahí mismo La agarra el vecino Cojo ese huevón Por eso no creo en nadie En nadie A mis viejitas Y todo lo que quiera A ella por ejemplo Ayer le compré 20 solitos de marihuana Porque es marihuanera Mi vieja Se droga Se lo quea Le va bien Le va bien Habla hueva Es la verdad Y yo he venido Con mi mujer Mi mujer Pues es rica Pero no No es cualquier huevón Perdóname mi amor No te voy a subestimar Pero yo muy poco Te voy a presentar a mi esposa Está ahí Parada ahí Ponchala por favor Es mi mujer Ella se llama Ella es Oyuki Es Oyuki Es Es Que chucha la miras A mi mujer Pero nadie me la mira mierda Qué rica eres mi amor Hoy día me esperas Y va ya Ella pues ahí Nos agarramos Todas las noches Nos agarramos espadazos Al último Ella se casa Ya mátame por favor Ahí recién me atravieso Ya hoy día Te esperas Es mi mujer Ustedes me envidian Mi amor ¿Cómo te llamas Preciosura? Yo sé Yo sé Es tu nombre de batalla Pero tu nombre verdadero Carlos Carlos Yo lo voy a hacer con cochinoles A mí me dijiste Ven Ven Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra La mujer es buena Vivir con amigos Maceando botellas Me gusta la vida Por favor Acá, pe, como chucha Estoy cantando Estás atrás mierda Tú eres idiota, hijo De vuelta, de vuelta De vuelta Claro, pe Sátela de nuevo Señor, acá estoy De chatea Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Así eres la guitarra Se despegaza por pegar Vaca mierda Bonito Tiene que vivir el personaje Mierdas Así, así Suéltamela de nuevo Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra La mujer es buena Vivir con amigos Vaseando botella Me gusta la humildad Que chucha, tío El cantante soy yo Y tú estás como huevón Me cagas, carajo Me cagas Otra música, otra música Otra música, pobre que la cagues Le vas a dedicar a ella Esa canción, ya Suéltamela Ya, ya, Chaggy No, no te necesitamos Acá tengo a mi loco Ven acá Ya, ahora sí Suéltame Suéltame No, no La misma no huevo Ponle el otro Este Este Esta ya Para ella ya Para que le... Ahí está chino Él, él, él lo ha roto Se huevó, mano Oye, ¿cómo lo agarró así? Y me... Así Triste, ¿qué huevó? El señor Yo no te miento Bolas, bolas tristes ¿Qué huevó? El señor Cochinola Ahí está huevón Ahí está Ya, dedícale Suéltala Ahí está ¿Qué huevó? ¿Qué huevó? ¿Qué huevó? El otro es cariño Para todo el reto Esta Vamos No toquen Mis corrupciones Y que huevó Las herpas No toquen Mis corrupciones Y que huevó Y que huevó Las herpas Las herpas Las herpas Haz lo que iba a hacer Primero Primero me ves a mí Y díelo a hacer tú Es fácil, mamá, huevón Fácil A ver, te quiero ver La trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta La trompeta, 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 la Despacito, ahora sí. Pobre carajo que la canta. Las personas que quieran gaseosa, está haciendo calor, está heladito. Se quiere mierda, espera, espera. Vamos a meter esa gaseosa mierda. Vamos a la gente mierda que quiere sufrir. Espero que al último si me compres un chocolate. Él no está trabajando, estoy trabajando yo. Espero que a mí me compres una barrita de chocolate. Yo hoy día no pensaba trabajar, porque a mí yo soy bien difícil de trabajar. Hoy día no, porque hoy día me fui al médico y estoy de descanso 15 días. Me falta una semana más. Pero sí, tengo una semana, me dijeron una semana más. Yo cuido mi salud, yo sí la cuido. Mis amigos no, no me interesa, yo sí la cuido. 15 días, pero hoy día carajo, por eso estoy acá. Porque estoy llorando bien. Me fui al médico, me dijo negro, no trabajé 15 días. Estás mal de las almídanas, tienes huecos en los ganglios y no puedes trabajar mes. Te cansa 15 días. Es más, no comas carne, no comas pollo, no comas nada, me dijo. Le dije al doctor, entonces, ¿qué hago? Cómeme a mí, me dijo. Era cabra el médico. Y acá está el médico. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Pero no te vayas. Con todo respeto.